Por el apoyo social, la primera vicepresidente del Congreso de la República, diputada Sofía Hernández, presentó la iniciativa de Ley 5880, Ley Temporal de Exoneración de Impuestos a Favor de la Cruz Roja Guatemalteca para apoyar la labor que realiza este cuerpo de socorro. Por el desarrollo local, el tercer vicepresidente del Congreso, diputado Armando Castillo, e integrantes del Bloque Viva presentaron la iniciativa 5878, Ley del Agricultor. La propuesta fomenta la producción agrícola y el combate frontal a la desnutrición crónica en el país. Por la niñez, el diputado José Alejandro de León Maldonado, jefe del Bloque Podemos, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth para fortalecer la difusión de información y agilizar la búsqueda de menores con el apoyo de empresas de telefonía en el país. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.